Nace un nuevo año que afrontar, con ilusiones renovadas, con muchas razones por las que luchar, crear, emprender y mejorar, con decenas de causas por las que cuidar de nuestro planeta, con cientos de ocasiones para disfrutar en buena compañía, con miles de momentos que destinar a la solidaridad, con incontables instantes cargados de amor y más de 30 millones de oportunidades de ser feliz. Aprovecha cada segundo. Bienvenidos al 2022, el año de las ilusiones renovadas. Avera Audiovisual, productora de cine y televisión, te desea que tengas un nuevo año 2022 cargado de salud, bienestar, amor, éxito y felicidad rodeado de buena gente como tú. ¡Gracias! ¡Gracias!